Hey que hay aquí estamos con el vídeo de los 3 minutos Hola 4000 pulitos Si aquí vamos aquí sin la mascarilla para exhibir mi hermoso y precioso rostro Lo más atractivo de esta plataforma Aquí saben que yo les peleo estas semillas Yeah pero que se le va a hacer Si Si bueno nada aquí estamos haciendo este vídeo y les voy a mostrar Les voy a mostrar esta casa Si se las voy a mostrar Si 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 voy a grabar aquí toda esta porquería Y se las voy a mostrar aquí La voy a editar allí y les voy a mostrar esta casa aquí Esta parte de la casa Bueno aquí está aquí pueden ver esta es en la parte de la casa miren lo que hay acá Este es el room tour Aquí mira de una cocina una bombona una porquería y una nevera El bombillo Y el techo Es el room tour Si si Bueno Para el vídeo de este Aprovecho aquí Para tocarles un tema Sobre corriente eléctrica Si Porque estaba leyendo yo uno de esos libros de esos que hay en internet De corriente eléctrica Circuito eléctrico Bla 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 Y entonces leyendo allí me encuentro que hubo un sujeto Que estaba haciendo unos experimentos Con la corriente eléctrica No recuerdo el nombre del sujeto Que hacía esos experimentos Y entonces el empezó a experimentar Introduciéndole corriente eléctrica Al cuerpo muerto De una rana De una rana O un sapo Bueno Ese es el animal Ese es el animal El batracio Ese es A la rana Y entonces él experimentando Le introducía la corriente eléctrica Al cuerpo muerto de la rana Y observó Que cuando introducía corriente eléctrica Dentro del cuerpo de la rana Los músculos de la rana se contraían Se contraían Presentaba una especie de movimiento Así es Hacía algo así Cuando le introducía la corriente a la rana Entonces él se dio cuenta allí Que bueno Que introduciéndole corriente eléctrica A la rana Presentaba Un movimiento Hacía un efecto allí Así leí No recuerdo bien Porque ustedes saben Que yo leo las cosas Y bueno Hablo un poco Sobre los Los temas Que yo Más o menos Por allí Leo Si Y bueno Ese Vamos a ver Que le pego aquí A este video De allí Y bueno Tres minutos Eso es todo Y bueno Nada Nos vemos Hasta luego